Ahora voy donde Todd por si quiere comprar un bulldozer. El jefe de 20 años, Parker Schnabel, va camino a McKinnon Creek. Creo que me puse un poco ansioso en una subasta el otro día y terminé comprando un D-10. Por eso ahora quiero vender uno antiguo para tener algo de plata en el banco. Hola, Dave. Hola, Parker. ¿Cómo has estado? Trabajando. ¿Cómo estás tú? Bien. Supongo que quieres hablar con Todd. ¿Está en el terreno? Está en su oficina, sí. Entiendo. Gracias. Gracias, Parker. Iré a hablar con él. Don Ser, sígueme. Parker aprovecha de espiar el yacimiento de los Hoffman. Está por c*** inmensa. Aumentó mucho el tamaño este año. Es cosa de ver esos D-11 y esos D-475. Son máquinas inmensas. Y esos bulldozers son muy caros. El que gana este juego es el que saca más oro. Parker aún debe fijar su meta para esta temporada. Pero Todd tiene el objetivo de sacar 2.700 onzas, equivalentes a 3 millones de dólares. Parece una visita amistosa. Viene a hablarte. No me dijo de qué. No confío en él. Lo sé. Dozer, ven aquí. ¿Muerde o no? ¿Qué? ¿Muerde o es mazo? No, es tranquilo. Y cuéntame, ¿tuviste un buen comienzo de año o no? Mira, ha sido complicado, pero siempre es así. Veo que estás bien instalado, ¿no? Sí. Estás usando muchas máquinas, ¿cierto? Sí. De hecho, por eso estoy aquí. ¿Ah, sí? Compré un bulldozer nuevo y me preguntaba si quieres comprarme el viejo D-10 que me vendiste. Te pagué 120 mil dólares por él e invertimos otros 120 mil el año pasado. Por eso ahora quiero venderlo a 200 mil dólares. Ajá. Pueden ir a verlo si les interesa, porque lo estoy promocionando. Así que... Sí. Si lo quieres, avísame. No lo guardes para mí. ¿Está bien? ¿Sabes qué? De aquí sacaremos la mayor cantidad de oro. Te deseo lo mejor. Cuidado, Parker. ¿O tendrás que romperte el c***? Supongo. Diré la verdad. No confío en Parker Schnabel. Y eso es porque no he tenido buenas experiencias con él. Me gustaría ganarle a Parker este año. Creo que está nervioso porque tengo gran parte del terreno abierto y no tengo miedo. Él quiere sacar mucho más oro que nosotros. Si gasta mucha plata y se esfuerza, nos ganará. Yo soy muy competitivo y no quiero ni pensar que Todd me gane. Estoy aquí para perder y no dejaré que eso ocurra. Gracias. 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 Gracias.